hola que tal amigos estamos otra vez este pues queriendo a ver si tomamos algo de aire pero yo le llamo aire salir a agarrar aire fresco pero miren nada más lo que me encuentro algo de lluvia y algo de viento y algo de así que pues no les puedo no les puedo mostrar mucho porque me estoy mojando y pues por lo menos por lo menos este 2-3 segundos me sirven a mí para relajarme pues estaba en la computadora por 2-3 horas ya quería aunque sea este relajar un poquito la mente bien amigos pues eso es todo los dejo en otro día comparto un poquito más como siempre se ha mojado oregon es un poquito pues siempre con mucha lluvia los veo en otro día adiós